Y desde esa noche, que Grillo tocó una música estupendísima, decidió que había que ayudar a los demás y que no podía ser un egoísta y estar solo a los otros. Y por lo incolorado, este cuento ha hecho la verdad. Vamos con una canción libre del romance de la nueva barra. El año pasado, cuando vine a contar un cuento, luego empecé con el romance, pero después dije, no, no, el romance para yo que yo no sabía que estuviera en la música. Pero vamos con un romance que se canta de la Sierra del Cádiz y se canta de Montesval. Vamos a partir. Estando un pastor sufrido, sufrido sobre callada, No te arrimes, no te arrimes, no te arrimes, no te arrimes, loba parda, que tengo siete cachorros, ni mi perra trujillana, ni tus siete cachorrillos, ni tu perra trujillana, ni tu perro el de los hierros, que para mí sola bastan. Te ha dado una dosis de lenguas, entre discos y montañas, que otras siempre van corriendo, por una vela muy larga, al pasar las 14 lenguas, separo la doba parda, Aquí tienes la condera, que te la doy buena y sana, yo no quiero la condera, las muelas para cucharas, los colmillos para anillos, para dárselo a mi dama. No, yo no voy a contar, pero sí que os voy a presentar al Club de Lectura de Adultos de la Biblioteca, que nos reunimos los viernes, y bueno, este cuento yo lo he preparado con ellas y con ellos, pero ellos y ellas han sido los que le han dado vida y ahora lo vais a ver. Yo tengo un libro que vuela. Yo tengo un libro que vuela. Yo tengo un libro que abraza. Yo tengo un libro que sueña bonito, que viaja a mil lugares, y aquí al infinito. ¿Quieres seguirte conmigo? Vamos a leer, vamos a viajar, vamos a leer, vamos a viajar, vamos a leer, vamos a encontrar personajes y historias que están escondidos. Yo tengo un libro que vuela. Yo tengo un libro que vuela. Yo le doy un libro que se debe de usar Yo le doy un libro que canta mensajes que se llama porque es el mundo de la vida Yo le doy un libro que enseña lo que está bien y lo que está mal Yo tengo un libro sabio Yo tengo un libro amigo y es eterno contigo Vamos a leer, vamos a viajar Vamos a tener, vamos a encontrar personajes que están escogidos Tres números dentro de un libro Vamos a leer, vamos a viajar Vamos a leer, vamos a encontrar personajes y historias que están escogidos Descúbrelos teniendo un libro Descúbrelos teniendo un libro Vamos a leer, vamos a leer, vamos a leer ¡Gracias! Al Corlopantano